Bueno, nos encontramos con Chávez Adelina del Carmen, ella es parte del inicio de este establecimiento y nos va a contar acerca del comienzo, de la fundación, del día, el primer día de clases de la escuela. Yo comencé a trabajar con esta asociación, Nuevos Escenarios, que se llamaba, en el 2000. Se hizo una capacitación previa antes de que nos entregaran el edificio, todo el mes de enero, en Future Kit, se llamaba el lugar. Y el 15 de febrero fue la primera vez que ingresamos acá a la escuela, tuvimos que bajar desde las mesas, las sillas, me acuerdo que ese día fue una jornada completa, comimos dentro de la escuela y comimos sentados en el suelo dentro de la aula. Hicimos una asamblea grande con Hugo Uberman, que era el pedagogo en aquella época. Bueno, conversamos sobre todos los alineamientos de la escuela, nos mostraron todo lo que era esto, era un monstruo precioso. Era mi primera escuela, encima yo era mi primera experiencia, me acababa de recibir, tenía 19 años. Así que imagínate, cuando conocí esta escuela nueva, impecable, con todo lo que tenía y el equipamiento, todas las ideas que ellos traían. ¿Qué docente recuerda con cuál tuvo más afinidad en el momento que se dio la fundación? Mira, cuando comenzamos, por los perfiles que cada docente tenía, ellos nos escogían el grado. A mí me pusieron en segundo grado con Viviana Muñiz, en primer grado estuvo Laura Iris con Elvira Rojo, en tercer grado estuvo Dali Ené, que estuvo hasta el año pasado, con la señorita Eugenia Martínez. Ese fue el plantel del primer ciclo, que hasta el día de hoy nos encontramos, nos juntamos, comemos asados, o sea, se hizo un grupo espectacular. ¿Se fue formando también una amistad más allá de lo profesional? Sí, sí, nos hicimos amigas y trabajamos en forma de equipo. ¿Quién estaba en la dirección en ese momento? En la dirección estaba Alicia Milner, como presidenta de la asociación, y Karina Jofré como la directora del establecimiento. Y Hugo Huberman era el asesor pedagógico. Y luego estaba Natalia Medina, que era vocal, algo así, digamos. No participaba tanto en lo pedagógico, pero también estaba dentro de la asociación. Cuando empieza a pensar todos los años que fueron pasando, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué recuerdos bonitos puede guardar o qué recuerdos aprecia usted de la escuela? Uy, tengo muchas cosas bonitas de esta escuela. Te puedo contar que el primer año, por ejemplo, se trabajó mucho con una granja. Los chicos nos trasladábamos por grado a trabajar en una granja y hacíamos proyectos específicos como para trabajar justamente en el campo. Después también tuvimos una colonia de vacaciones ese año, en donde los chicos se trasladaron todo diciembre a una pileta. Y éramos dos docentes las que coordinábamos junto con los de educación física. También fue una época re bonita. Y bueno, obviamente, todo lo novedoso que había en aquella época. Me acuerdo que, por ejemplo, hoy que la robótica es como algo en donde hacen mucho hincapié en todas las escuelas. Nosotros en aquella época, en el 2000, ya teníamos los legos y estábamos trabajando con los legos dentro del aula. Entonces fuimos pioneras en muchas cosas. La informática, por ejemplo, como una herramienta dentro del aula, también fue pionera. O sea, no era como enseñar computación, sino que los chicos utilizaran la informática como una herramienta más para aprender matemáticas, ciencias, lengua. Y bueno, como se trabaja acá en la escuela. En los comienzos, cuando uno evalúa todo este proceso, todos estos años, me imagino que empieza a haber una proyección de futuro muy amplia, ¿no? Bueno, cuando comenzamos, sí, había como muchísima expectativa en todo el plantel docente. Había una parte artística que también no se había visto en otras escuelas, porque, para ser, seamos claros, ¿no? Ahora también, como que la historia de nuestra escuela tiene un plantel de artística muy bueno. Entonces genera actos hermosos, tiene ideas muy novedosas, todo el tiempo está innovando. Entonces, bueno, eso creo que es una de las fortalezas que ha tenido la escuela desde que comenzó. Otra cosa así bonita que me acuerdo, o que creo que proyectaba un buen futuro, era formar chicos críticos y autónomos, haciéndose trabajos de asambleas, en donde ellos pudieran expresarse, opinar, fundamentar, refutar si no estaban de acuerdo, y explicar el por qué, ¿no? El que no quiero y no quiero, sino, bueno, no querés, bueno, por qué el dar las explicaciones del caso y tener un espacio donde ellos pudieran expresarse. Eso creo que también era algo que apuntaba a un futuro lindo y prometedor para una formación de un buen ciudadano, digamos, que era el perfil del alumnado que se buscaba. Cuando el establecimiento abrió sus puertas, empezó con primaria sola, primaria secundaria, ¿cómo eran los ciclos? Teníamos primaria, nivel inicial y secundario. Teníamos la ley federal de educación. Cuando se funda el establecimiento, ¿qué recordás? ¿Cómo fue la reacción de la gente del barrio? Para serte sincera, me acuerdo del acto de inicio de clases, y se preparó un acto, como yo te digo, de esos que genera artística, estaba Franco Vargas, Elvira Rojo, me acuerdo, y armaron una puesta en escena de sombras. Los padres era un silencio, era una actuación así con mucha música bonita, digamos, de integración, y los dejamos mudos, ¿viste? Cuando se quedó un silencio que no sabíamos qué significaba, si estaban contentos con el acto o decían, y estos par de locos, ¿de dónde los sacamos? Que están haciendo algo así en una escuela, con teatro de sombra atrás, todo de negro. Recuerdo que esa fue una de las impresiones que tuve el primer día y muchos nervios, obviamente, pero mucha gente, mucha, mucha gente, lleno, lleno, estaba todo el hall, las escaleras atrás, bueno, los chiquititos primero con su señorita, buscando a los primeritos, colocándole los... les hacíamos, ¿cómo se llama? distintivos a cada grado, hasta tercer grado, para que los chicos no se perdieran. Bueno, precioso. Del plantel de docentes, en ese momento, en el inicio, a una persona que haya participado y que hoy no esté entre nosotros y que te quede un buen recuerdo. Y tengo que nombrar a tu primer ciclo. Y segundo ciclo también. Lo que pasa es que se formó un grupo de trabajo tan lindo en el primer año. Éramos muchos docentes jóvenes que recién nos iniciábamos y teníamos muchas ganas de progresar, ¿viste? Cuando vos sentís que tenés que la escuela es avasallante y a la vez vos como docente querés aprender porque te está dando tantas posibilidades y te están marcando como una nueva mirada que no la habías tenido cuando estudiaste para la docencia, que es como que teníamos toda esa sangre joven alborotada, ¿viste? Que éramos como alumnos de secundaria hoy día, parecíamos eso, como docentes aprendiendo cosas nuevas de esta gente y que encima capacitaban. Viernes y sábado, casi todo el primer año, era capacitación. Vino Astero a enseñarnos el método de la música. Vino Ferrero a enseñarnos los métodos de escritura. Bollino, Roberto Bollino. O sea, gente de afuera a capacitarnos casi todos los fines de semana. Teníamos una capacitación distinta. El nombre de la escuela, ¿cómo fue? Nació, nació con la escuela, nace después de la escuela. ¿Cómo fue la elección del nombre? Sabés que mucho de la elección del nombre no me acuerdo porque cuando nosotros empezamos a trabajar ya estaba. Se suponía en aquel entonces que como había un cierto parentesco de la gente de Rodríguez Sá, que eran en aquel entonces los que estaban al frente del gobierno, y debido a que había sido una persona tan importante en su época, le habían puesto ese nombre, pero fue impuesto desde el momento en que se crearon las escuelas autogestionadas. La entregaron, era la escuela número 23, escuela autogestionada número 23, Carlos Juan Rodríguez. Entonces ya estaba. Ya estaba el nombre con la escuela. Al momento de la docencia empezar a investigar y saber quién fue el doctor Carlos Juan Rodríguez, se preguntaron muchas cosas, seguramente año tras año fueron elaborando trabajos uno mejor que el otro. Sabés que para serte sincera creo que le dimos más auge a quién fue Carlos Juan Rodríguez desde que empezó la asociación actual Minkaturay, digamos, o Virginia con Fabiana, empezamos a darle más importancia a quién fue Carlos Juan Rodríguez. Se comenzaron a hacer actos de su figura, con su biografía, empezamos a investigar más. Porque años anteriores se festejaba más como el cumpleaños de la escuela, como quien dice, o se hablaba pero muy así, rapidito. Como que en aquella época cuando comenzamos no se quería hacer una escuela que formara héroes o patriotas, ¿no? Entonces ni San Martín ni Pringles hacían actos que tenían que ver con lo que era la comunidad en sí, ¿me entendés? Por ejemplo, no resaltar quién fue San Martín, sino resaltar cómo era la época en que vivía San Martín, cómo se trabajaba, cómo se vivía. No resaltar la época, por ejemplo, del descubrimiento de América, sino resaltar cómo se vivía en los aborígenes. Mientras de siempre era, en cuanto a lo que era la comunidad o la historia en sí, el contexto histórico en donde se desarrolló el héroe, no el héroe. Entonces creo que por eso pasó desapercibido un poco Carlos Juan Rodríguez y empezó a tener auge después. Hablamos y conocimos la historia de la escuela en estos 15 años. Hoy 2015, ¿cómo ve usted la escuela? Yo creo que lo lindo de la historia de la escuela es que como que se ha mantenido en cierta forma todo el tiempo en innovar, innovar, innovar y mantener, tratar de ser pionera en algunas cuestiones. Por ejemplo, bueno, esto de la radio que tienen ustedes, que fue desde sus inicios, que también ya se contaba con ellos, se trabajó muchos años, lamentablemente, no sé por qué, desde secundario, al cambiarse tanto los profes, se dejó de lado y bueno, ahora ha vuelto a tener el auge que tenía, viste, que bueno, por ejemplo, en esas cuestiones. Y en cuanto a lo pedagógico también, yo sentí como que arrancamos desde el 2000 con unas cosas re innovadoras que a veces hasta generaba cierto como que nerviosismo en los docentes porque no a la repitencia, tratar de buscar adaptaciones curriculares y ciertas cosas así que uno venía acostumbrado a otras cosas que después, bueno, tuvimos que acostumbrar a la asociación anterior, ¿no? y que nos dieron toda la explicación del por qué y cuando ingresan los directivos actuales, digamos, como que traían otra mirada, entonces un montón de cosas se dejaron de hacer como antes y nos fuimos un poquito más a lo tradicional. Y de repente como que hubo también un clic entre ellas al conocer o al ver la escuela, al contratar pedagógicos con otras miradas, como que se está tratando o se ha vuelto a lo que éramos pioneros, ¿me entendés? Entonces volvemos a tratar de estar solucionando situaciones difíciles dentro del aula, por ejemplo, trabajando la asamblea nuevamente, atendiendo la diversidad de los chicos con adaptaciones curriculares significativas, con docentes especiales, ¿me entendés? Como que creo que nos hemos mantenido en estos 15 años en eso, en innovar, en tratar de dar soluciones, las dos asociaciones han hecho lo mismo. Y bueno, eso, de tratar de hacer que el docente sienta ganas de entrar a la clase y trabajar, ¿me entendés? Ahora estamos trabajando otra vez con las capacitaciones, ¿me entendés? Han vuelto a darnos ese espacio de capacitarnos, aprender más, darnos ciertas miradas, bajarnos. Entonces creo que estamos manteniendo el nivel que siempre hemos tenido, digamos, siendo pioneras e innovadores. En estos 15 años, hacer un balance pequeño, un balance más que nada numérico y significativo, de puntuación, podríamos decirlo, ¿cuál sería la calificación hoy de la escuela? Y yo, por ser vieja y ver todo lo que veo, yo me pongo, nos ponemos un 10, todos un 10, pero si somos un poquito objetivos y bueno, hay siempre cosas que mejorar, no existe la perfección. Entonces, hay cuestiones para mejorar, se pueden hacer cosas más lindas, pero bueno, estamos en el camino, así que 9.50 lo dejamos ahí. Muchas gracias. Nada. Nada. Nada.